¿Cómo ibas? ¿No? Haciendo que la revolución se aproxime, ¿no? Entonces eso, pues te da un sentido, te le da un sentido a tu vida. No se ha pasado, malas balas no pueden acallar tu voz. Ni arrancarte el acero, reluciente de la mañana, que brilló siempre en ti, compañero. Lo reluciente de la mañana, que brilló siempre en ti, compañero. No se ha pasado, malas balas. No se ha pasado, malas balas.